Muy bien, Charo. Aquí es donde tienes que firmar. Me gustaría darle una leída al documento. Por supuesto, claro que sí. Puedes leer página por página, si deseas. Firma de una vez, así nos libramos de esto. Déjala, Pepe, déjala. Charo, es una mujer inteligente. Lee un documento antes de firmarlo. No, es que desconfíe, pero... No, 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 por favor, estás en todo tu derecho. Así no hay ningún lugar a reclamos. Pero, digo, si hay alguna cláusula en el contrato, con la que no estén de acuerdo. Sí, claro, es que yo firmé sin leer. Es como te dije, Pepito. Win to win. Aquí todos ganamos. Encima se dan el lujo de querer leer el contrato. Como si entendieran lo que dice ahí. Paciencia, Nachito. Paciencia. Paciencia, que en unos minutos esa casa será tuya y te habrás desecho de los González para siempre. ¿Todo bien? Sí, creo que sí. Viejito, perdón por lo que vamos a hacer. Sé que te estamos traicionando, pero no nos queda otra. Pepe, Pepe, firmo de una vez. Al mal paso darle prisa. Tampoco es el fin del mundo, ¿no? ¿Aló? ¡Aló, Tito! Por favor, pásame con el Pepito. Seguro que tiene el celular apagado. Y tengo que darle una noticia muy importante. Ay, don Gilberto, no me diga que es doña Nelly. Sí. Y estamos que no cabemos en sí de la felicidad. ¿De la felicidad? Bueno, doña Nelly era una persona especial, pero de ahí a desearle la muerte... Pero, ¿quién está hablando de muerte insensato? A veces pareces... ¡Opa! ¡Nelicita despertó! Así que estoy buscando al Pepito para darle esa buena noticia. Pásame con él, pues. ¿Donia Nelly despertó? Pero ahorita, este... Pepe y Charo están con mi Ignacio firmando el contrato de la casa. ¿Cómo que vendiendo la casa? Ahora que la Nelly está despertando, no hay necesidad de vender la casa. Podemos hacer otra actividad, otro negocio, pero vender para nada, pues. Oye, Tito. Tito. ¿Qué? Tengo que evitar que Pepe y Charo firmen. Ojalá que no sea demasiado tarde. Permisito, Aaron. ¿Qué pasa? Tengo una excelente noticia que darles. Doña Nelly reaccionó. Ay, gracias, Dios mío. ¿Estás hablando en serio, Tito? No te juegues con eso. No, hermano, ¿cómo se te ocurre si don Gil me llamó y me dio la buena noticia? Ay, qué bueno. ¡Mi viejita reaccionó! Gracias, Luchito. Gracias, viejo. Yo sabía que ustedes en el cielo estaban moviendo sus influencias. Y lo mejor de todo es que ya no vamos a tener que vender la casa. Sí, hace lo mejor, porque ya no se vende la casa. Ya no se vende la... ¿Qué sucede? Lamento valorar la alegría del momento, pero el contrato ya fue firmado, Tito. Es decir, tu casa... Perdón. La casa de enfrente, ahora es mi casa. Bueno, Miguel Ignacio, siempre hay una manera de arreglar las cosas, ¿no? No entiendo. Pepe, somos amigos, ¿no? Somos patas. Ya no hay necesidad de vender la casa. El contrato se disuelve. Pepe, ¿no leíste bien el último párrafo del contrato? A esa parte no llegué, pero Charito sí. Sí, lo dice claramente. Este contrato es indisoluble. Pepe, no hay nada que hacer. La casa le pertenece al señor de las casas. Pero el señor de las casas es tan buena gente que va a romper ese contrato. ¿Y por qué tendría que hacer algo así? Bueno, si no lo haces, ¿qué lo hago yo? Mira cómo rompo tu cochino contrato. Mira, 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 mira. Pero... Pero, Tito, qué buenos reflejos. Mira, este es el original. Ese es solo una copia. Aquí está el cheque. Devuélveme mi casa, Miguel Ignacio. Pepe, negocios son negocios. ¡Miserable! Tito, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Al final ganaste, Miguel Ignacio. Te quedaste con mi casa y nos echas de la loma de la bandera más sucia. ¡Pepe, Tito, tranquilo, ya! Yo lo he hecho, hecho está. Charo, yo siempre supe que tú eres la más inteligente de esa casa. Aquí está el cheque. Muy bien, con esto damos por finalizada la transacción. Ya saben que tienen solo tres días para desalojar mi propiedad. En caso contrario, tomaré las acciones legales correspondientes. No será necesario. En tres días nos iremos de las lomas para siempre. ¿Algo más? Eso es todo. ¿Y será? Buenas tardes, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.